En la medida que el Gobierno Nacional vaya expidiendo las respectivas autorizaciones y se cumpla con las medidas de bioseguridad, de manera gradual se va a seguir dando la reapertura de las diferentes actividades físicas, manifestó el subsecretario de Deportes de Cartago, John Freddy Ramírez. Donde estamos en este tipo de reuniones orientando la parte de presentación de los protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de la Salud para que ellos les puedan brindar la oportunidad de tener esta apertura y nosotros seguir un control permanente de que cumplan con estos aspectos de bioseguridad. Ya tuvimos una reunión con los clubes de fútbol, ya ellos están presentando los protocolos, en este momento estamos reunidos con los de patinaje, ya esta mañana tuvimos la oportunidad de reunirnos con los entrenadores nuestros del municipio, donde a partir de mañana empiezan los entrenamientos graduales en el colisor de la letra, en baloncesto, bolígol, en el gimnasio de pesas, la hidrofil y el levantamiento de pesas, vamos a iniciar con lo que teníamos acostumbrado a hacer con el Club de la Salud para menores de 60 años, en lo que tiene que ver con el Club de la Salud en la mañana de los aeróbicos en el patinón municipal a aire libre, y en las horas de la tarde vamos a hacerlo en el Club del Río, en lo que tiene que ver con la piscina. Precisamente y coincidiendo con la reapertura de las actividades deportivas y recreativas, la Administración Municipal acaba de ubicar en la isleta un gimnasio biosaludable, para fomentar las actividades físicas, el cual podrá ser utilizado por toda la comunidad. Hemos instalado un kit de máquinas biosaludables para adultos mayores y personas en situación de discapacidad, donde en la parte externa del Club del Río, donde el peatón, la persona que madruga a hacer actividad física, puede hacer uso de ellos y lo puede hacer un uso adecuado de ellos. Estamos en el proceso de reabrir gradualmente todo lo que tiene que ver con la actividad física y deportiva. Una vez el Gobierno Nacional ya haya abierto totalmente y haya autorizado totalmente las diferentes actividades deportivas, recreativas y aprovechamiento de tiempo libre, queda en uso para la comunidad. Estamos en espera, invitamos a la comunidad cartagüeña a que nos ayude a cuidar este bonito parque, puesto que como te dije, queda en las afueras del Club del Río, haciendo parte del embellecimiento de este bonito escenario, que gracias a las diferentes sesiones se ha construido y se ha remodelado. En los próximos días se ubicarán más gimnasios de este tipo en otros barrios de la ciudad, entre ellos en el Parque Lineal, el cual viene siendo recuperado. Se van a adquirir unos kits de estos mismos biosalubres para ser ubicados en algunos polideportivos y barrios de la ciudad en un futuro. Yo creo que si es posible en este mismo año lo haremos. Además, en el próximo Parque Nuevo Lineal, también allí se van a adjudicar unas máquinas biosaludables y además también se va a adjudicar un gimnasio de pesas, un gimnasio de pesas para los jóvenes, donde van a tener la oportunidad de ejercitarse allí. Entonces yo pienso que a nivel de recreación y deporte, el alcalde ha venido cumpliendo la comunidad.